¡Chop! 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 Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos Los doce juegos, únanse al baile, de los que sobran, nadie nos va a echar de mal, nadie nos quiso ayudar de verdad. La 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 la, estreches de corazón, no vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones, si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones, cuantas cosas se dirán, en la guerra del amor, las palabras son cuchillas cuando las manejan, orgullos y pasiones. Estás llorando y no haces nada, por perdonar a nadie excepto a ti. Estreches de amor, egoísmo, estreches de razón, no me miras, oye no voy a aguantar. Estreches de corazón Oh, 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 tu corazón Si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de su ropa, vives amando el cine, arte del Normandy. Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia aquí no se vende, si quieres ser occidental de segunda mano, ¿por qué no te van? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van, no se van del país? ¿Por qué no se van, no se van del país? ¿Por qué no se van, 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 no se van. Es tu carnet de madurez, tu pasaporte al adultez, ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al guardo legal. Sexo, contro, sexo, arriendo, sexo, sexo. Escucha el murmullo, algo se siente venir, los últimos vientos de los setentas se mueren. Mira nuestra juventud, qué alegría más triste y falsa. Deja la inercia de los setentas, abre los ojos, ponte de pie, escuche el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus sentidos, date cuenta que es activo. Ya viene la fuerza, la voz de los ochentas. Ya viene la fuerza, la voz de los ochentas. Ya viene la fuerza, la fuerza, la voz de los ochentas. Ya viene la fuerza, la fuerza, la voz de los ochentas. Ya viene la fuerza, la fuerza, la voz de los ochentas. Ya viene la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza. Y no me digas, pobre, por ir viajando a ti. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Subtitulado por Jnkoil